hola amigos de youtube soy alex el rojo y vamos a hacer una vídeo review esta vez más claro más deciso con todo lo que tengo que decir tenemos primero que nada vamos a mostrarles la caja tenemos una foto de la justice league action carrera de la liga de la justicia o así es una aplicación nunca la jugada así que no me pregunten y la figura tiene lo que viene a ser un cuello que se extiende se van a preguntar quién es este sujeto hoy poco lo conoce la verdad porque es un personaje muy poco conocido justice league action aquí ves que es estirado plastic man hombre plástico creo que es portugués mayores de tres años de ese cómics ahora aquí tenemos el logotipo de la caricatura justice league action cuello estirado y dice aquí en la caja articulado bien 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 y en la carta atrás es bastante interesante nos dice más que hubo de la misma colección lex luthor en la linterna verde que brilla en la oscuridad y otra magia y el cuello pues estira y todo no esta es la caja pero antes de pasar a la figura quiero hacer un comentario esta figura es nueva y del ex luthor es nueva y del opera el con es nueva ya vamos la caja y aparte hay por poco se me olvida así las nuevas figuras que están saliendo de la liga de la justicia y es de color azul ya no amarillo azul son para que vean cómo es la caja así luce la caja para que vean cómo son las figuras de este año de 12 pulgadas de mattel pues pasamos a la figura no vamos a notar mucho esta vez en otros vídeos tiene un detallado bastante interesante color piel en el medio bastante bien y negro en el cabello pero esculpido de tal manera que parezca de plástico aunque es plástico vaya la redundancia y los lentes son negros brillosos vamos a ver el pecho pues traje rojo como de maya y las piernas ojo aquí sus pies no tienen dedos él no tiene dedos del pie porque es el hombre plástico y atrás está totalmente rojo cabello negro pues la articulación es muy parecida de un max steel no puede ser que está más articulado ni nada pero articulación del codo bien hace delante y hacia atrás 360 grados acá sorprendentemente diré sorprendente por la explicación más adelante hacia delante y artículos en la rodilla hacia delante y rodilla y puede ser un split por supuesto igual que otras figuras que están sacando se articuló en los codos y en la muñeca tiene articulación de 360 grados ahora lo interesante esta figura es un mecanismo que no tiene otras figuras de mattel observen a ver puedo enfocar la cámara más lejos ahora tiene un cuello normal pero qué pasa si puedes tirarlo 360 grados es un mecanismo bastante interesante de plastic man pues esa sería toda la video review preguntan si me preguntan les les gusta esta figura o sea me refiero a que si se la recomiendo pues si se la recomiendo si les gustan los personajes de la ley de la justicia por supuesto incluso como de colección porque es muy muy articulada y bastante genial